¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de dodos predilecto preferido, Jesterman. Voy a tratar de ser lo más constante en este tipo de videos. Por fin podemos hacer el video de preguntas y respuestas. Me mandaron un montón de preguntas ustedes para que por favor, si les gusta este tipo de contenido, pues se suscriban ahí en la campanita que salga por cualquier lado. Vamos a empezar con las primeras preguntas y a partir de ahí seguimos avanzando. Lo primero, lo primero, lo primero. La primera pregunta es quién soy, cómo me llamo y todo esto. Yo me llamo Germán Genel, originario de la ciudad Uruapan, Michoacán, México. Tengo 40 años, cumplí este año 40 años, ni yo me la creo. Llevamos desde el 2017 haciendo dodos. ¿Qué son los dodos? Bueno, yo toda la vida he dibujado, tengo dibujos por ahí, seguramente van a estar viendo por acá. Toda la vida me ha gustado contar historias, toda la vida me ha gustado dibujar. En el 2017 estaba yo en la Ciudad de México trabajando en una agencia de publicidad. Me mandaron a un curso de storytelling, una cosa así. La verdad, el curso estaba un poco aburrido porque eran como cosas que yo ya había visto en la universidad y entonces me puse a dibujar doodles. O sea, siempre me llamaron la atención los doodles. Ahí tengo un cuadro del señor Kit Haring. Hoy en día me ha inspirado muchísimo más dentro del estilo de los doodles. También en ese entonces ya seguía a Mr. Doodle y él también, o sea, al verlo, cómo lo hacía y cómo lo disfrutaba, pues me gustó como al intentarlo. Y empecé a tratar de dibujar doodles. En esa época tenía un personaje que se llamaba Jess Jess. Entonces tenía este personaje que era Jess Jess y me gustaba dibujarlo en todos lados y por todas partes y como fuera. Desde el primer día se llamaron Dodos. Esta es, la tengo ahí guardada porque es la libreta en la que nacieron los doodles. El día uno se llamaron Dodos. Dibujé creo que primero el nombre y luego dibujé a los personajes. Y siento que eran muy raros. En ese entonces eran como mucho más diferentes a como los hago hoy en día. Creo que fui encontrando dentro de los doodles mi propio estilo. Hoy en día ya los personajes que hago son como característicos dentro de mi estilo. Como nacieron, nacieron en el 2017. Lo compartí y de ahí la gente me empezó a pedir dibujos, cuadros. Seguramente eso ya se los podré contar en otro video como de historias. Los dodos, yo los bauticé como dodos a mis personajes por las reglas con las que yo los hago. Pero dodos son los nombres de mis personajes dentro del estilo de los doodles. Es un estilo de dibujo que es como muy libre de crear al momento. Es como dejarte llevar como por el lumón o lo que estés utilizando y dibujarlos al momento. En el estilo de los doodles yo creé a los dodos y yo dibujo los dodos. Pues cada quien puede encontrar su estilo dentro de los doodles. Ahora sí pasamos a las preguntas directas que ustedes... A las preguntas directas. A las preguntas que ustedes me hicieron. ¿Qué tinta usas para hacer dodos? La verdad es que uso de muchas tintas. Uso pintura ya también para fondear. Desde el principio la más fácil y la más sencilla como para utilizar en las paredes es la tinta Molotov. Cover Sol. Porque cuando la usas en pared al ser base de alcohol seca mucho más rápido que un acrílico. Y para los cuadros utilizo Molotov pero es acrílico de agua. Tiene como distinto secado y también distinta textura al momento que termina de secar. ¿Qué herramientas utilizo para dibujar dodos en la pared? Hay distintas. Yo utilizo los que se llaman drip sticks. Estos también hay de la marca Molotov. Hay de otras muchas marcas. Haces una línea y chorrea la pintura. Yo trato de que no chorrea para que justo los dodos se vean como la línea redondita por así decirlo. ¿Por qué todos los dodos tienen una X? Porque los dodos nacen de mi mano al momento que los estoy dibujando. Y la X trato siempre de que sea lo último que dibujo porque es como la forma en la que les quito el ombligo por así decirlo. Entonces es su ombligo. Es como ya dejan de ser míos y están vivos en donde los haga. Lo que los une a mí es cuando no tienen ombligo por así decirlo. Me gusta pensar que cuando les pongo el ombligo ya dejan de ser míos y la gente se vuelve dueña de los dodos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué significan los dodos? Ok, volvemos con lo cursi. Para mí los dodos es la transformación de todo lo negativo que pueda traer en la cabeza a algo positivo. Al momento de hacerlos dejo de pensar, dejo de estar como estresado. Me puedo quedar horas dibujándolos y lo disfruto muchísimo. Y justo logran transformar toda esa negatividad. Cualquier cosa que de repente traiga en la cabeza se transforma en un dodito. Y al transformarse en un dodito deja de ser mío y se vuelve parte del lugar donde lo dibujé. Ya sea un cuadro, ya sea una hoja, ya sea un muro, ya sea una cosa. ¿Para ustedes qué son? Cuéntenmelo en los comentarios. La siguiente pregunta dice ¿Hay dodos tristes o enojados? No hay dodos tristes o enojados. Justo por la pregunta anterior. Siempre están entre amor y risa. Así es como deberíamos de vivir todos. O sea, sé que no todo el tiempo estamos felices. Pero por eso también se vuelven como recordatorio de lo que me importa a mí. Y por eso trato de ponerles a veces textos o mensajes que me recuerden por qué los hago. O qué soy haciéndolos. ¿Por qué siempre dibujas un corazón con los dodos? El corazón lleva mucho más tiempo que los dodos. El corazón se lo pongo desde niño. No, siento que el corazón es la síntesis máxima visual de lo que es el amor. Se volvió un lenguaje para los dodos. Un dodito hablando corazón. Es como muy directo y muy claro lo que significa. Es un ser, es un personaje positivo, feliz, hablando amor, hablando corazón. Siempre me gusta dibujar un corazón. Y a partir del corazón que empiecen a nacer los dodos, viendo al corazón. Y al final, final, llenar el corazón de rojo. Porque me gusta pensar justo que cuando ya está rojo, cuando le pongo el color, es cuando empieza a latir. Para inspirarme trato siempre de estar viendo cosas nuevas, conociendo cosas nuevas, siendo curioso, observando. Y pues también en otros artistas puedes encontrar inspiración. Hay un libro, por ejemplo, por ahí que se llama Roba como un artista. Y justo habla de esto, de esta frase que también era una frase de Picasso, que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Y no es justo copiar, es robar. Inspiración de cómo crea alguien algo, combinarlo con algo que hace a ti tuyo y tener algo propio que crea como esta nueva obra que tiene tu nombre y tu esencia y tu estilo y tu todo, ¿no? Y eso es lo importante. Lo importante es inspirarte para crear algo nuevo y que tú puedas después inspirar sin querer a alguien más. Y eso es algo de lo que a mí me ha pasado y me encanta porque ni me lo esperaba y está súper padre. ¿Qué te inspira a crear dodos? Bueno, muchos creen que soy extrovertido y que por los dodos pareciera que siempre estoy muy feliz. Pero la realidad es que soy introvertido y muchas veces no estoy tan feliz. Los dodos me ayudaron a eso, me inspira a crear eso, me inspira a crear dodos el hecho de que al hacerlos sé que me voy a sentir bien y terminándolos sé que me va a gustar verlos, ¿no? Entonces, en realidad lo hago para mí. Esto es algo que hago para mí. Me ha encantado la forma en la que resuena con alguien más, con ustedes, con la gente que le gustan los dodos. Eso es lo que me inspira, ¿no? Hoy en día también el haberme vuelto inspiración sin querer me inspira a seguir creando. ¿De dónde surge la inspiración para crear y plasmar ideas? Siendo curiosos, preguntándose muchas cosas, viendo cosas nuevas. ¿Qué haces cuando tienes un bloqueo creativo? Me gusta escribir muchísimo, entonces escribo o dibujo y me voy soltando y de repente ya cuando te soltaste, te forzaste a una hoja en blanco y te sentaste a escribir o te sentaste a dibujar y después de una hora de estar rayando, dibujando o escribiendo, no sale nada, entonces sí tienes un bloqueo creativo. Pero si lo haces y lo vuelves a hacer al día siguiente forzándote, va a salir algo, siempre sale algo. Entonces, cuando dicen no puedo, cuando no me sale nada o no quiero o no sé qué hacer, hagan eso. Y como recomendación, agarren un hoja en blanco y escriban o dibujen o hagan lo que les gusta hacer de una forma que a lo mejor los lleve a divertirse más que a forzarse a tener que crear algo. Eso es creo que lo que hago cuando tengo un bloqueo creativo. Bueno, la siguiente pregunta es ¿es cansado hacer dodos? A veces, no siempre. ¿Es cansado cuando es muy grande un lugar o un mural que tengo que hacer? Pero sí, a veces, no tanto. Solamente cuando son así como un muro muy, muy grande. ¿Ha sentido que hacer dodos es monótono? Hay veces que sí, pero es raro porque es como si más bien la monotonía fuera negativa y entonces esa vibra negativa que siento que a lo mejor la monotonía es negativa para alguien. Trato de hacer la mía y la verdad es que para mí no es monótono, para mí me gusta, para mí, aunque pareciera que es el mismo dibujo, para mí siempre es un dibujo diferente y es un dodo diferente. Es encontrar tu estilo y dentro de tu estilo explorar para que no se vuelva monótono. Hay personas que te han criticado por tus dibujos, muchísimos. Les dejo este video acá otra vez de los haters. Si no lo han visto, véanlo. Tengo haters que son fans destacados en Facebook, entonces es rarísimo. Pero ya hoy en día la crítica hacia lo que hago no me la tomo personal. Me costó mucho trabajo darme cuenta que no tenía que caerle bien a todos en tema de lo que hago, ¿no? No tenía que gustarles a todos mis dibujos. Y así es, ni modo. Y está bien. ¿Cómo tomas el hate que es inevitable en redes sociales? Una cosa es crítica cuando te critican desde una opinión personal con base a lo que saben de otros artistas o de lo que saben de otras personas. Y el hate es hate por tirar hate. O sea, es... Y el hate, pues hay que tomarlo como es. O sea, el hate al inicio me costaba trabajo. Trataba de dialogar con las personas. Pero ya después fue como, no, ya no puedo. Y cuando son groseros, cuando ponen groserías o insultan a alguien o a mí. Pues ya, es como si vinieran a tu casa y empezaran a aventarte cosas a la ventana. Pues mejor cierras la ventana y le hablas a la policía. No, no es cierto. O sea, cierras la ventana y ya, y limpias, ¿no? Y yo lo que hago ahora para mí es cerrar la ventana y no escucharlos y no verlos es bloquear. Cada vez que reciban hate, lo mejor que pueden hacer es bloquear a las personas que no quieren escuchar. Y que los están insultando o que lo están haciendo. No vale la pena. ¿No te cansaste cuando hiciste el mural de Dodos de Nissan? Sí, sí, me cansé muchísimo. Fueron tres días. Todos los tres días completitos haciendo Dodos. Fueron más de 100 metros cuadrados. Estuve bastante cansado. Y pasamos a ¿Cuál ha sido tu trabajo más difícil? Puede que sí haya sido ese de Nissan por el tamaño y pues la cantidad de días que estuvo. Pero de pronto también hay trabajos que no son murales, pero son cuadros y que a lo mejor me pidieron que quiero que queden bien en mi estilo. Entonces me preocupo de más a lo mejor, pero ya cuando lo estoy haciendo lo disfruto. Pero repito y hago más cosas de las que debería de ser y entonces también se pueden volver complicados. ¿Cuál consideras que es tu mejor mural de Dodos? Todos me gustan. Son como mis hijos. No, no es cierto. He ido evolucionando, pero cada uno tiene lo suyo. Uno de los que hice en color que me gustó mucho fue el de Escabeche. También se los dejo por acá el video. Hicimos un mural en un muro amarillo. Entonces me gustó mucho cómo queda el amarillo con el negro. Creo que el de Barcelona me escribió una tienda que se llama 24 Segons en Barcelona y nos llevaron a hacer Dodos hasta allá. Toda la tienda. Entonces no era un mural. Eran como columnas y eran como espacios entre la ropa y entre la tele y así. Entonces eso me gustó también como el poder llenar un lugar con los Dodos. Pasamos a la siguiente pregunta. Algunas marcas me han pedido cómo hacer Dodos en productos, pero la verdad es que no sé. No me encanta la idea todavía. ¿Podrías diseñarme algo para tatuármelo? Sí, sí podría. Mucha gente lo que hace es agarrar ya algún diseño que ya publiqué y se los han tatuado. Muchísimas gracias. Me siento muy honrado de que puedan tener un dibujo mío en su piel. Si yo hago un diseño de un tatuaje, sí me gustaría que quede perfecto. ¿Puedes hacer videos de cómo dibujar? Sí, sí puedo hacer videos de cómo dibujar. Voy a hacer un tutorial y se los voy a subir. ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? Qué profundos. Mi perspectiva de la vida ya hoy en día es disfrutar. O sea, creo que si encuentras algo en lo que puedas pasar mucho tiempo haciendo, que te guste hacerlo y que además haya gente que esté dispuesta a darte dinero por eso que estás haciendo, que te gusta hacer. Para mí son los Dodos y esa es mi filosofía de vida. O sea, poder estar haciendo lo que te gusta y vivir de eso. ¿Piensas tener hijos? No. Soy un gran tío. Tengo siete sobrinos. Creo que quiero seguir siendo el mejor tío que pueda y consentir a mis sobrinos y quererlos y enseñarlos. Y creo que satisfacen esa parte de la paternidad para mí. ¿Dónde vivo? Hoy en día vivo en Querétaro. Viví mucho tiempo en la Ciudad de México. Viví toda mi vida en Querétaro y como hasta los 28, 29 me fui a vivir a la Ciudad de México. Llegando así la pandemia, yo me vine a vivir a Querétaro. ¿Qué le echas a tu bigote? Me pongo una cera para el pelo, muy buena. Creo que me ayuda a tenerlo en orden. ¿Te gusta el skate? Me gusta el skate. Intenté hacer skate a los 18, por ahí. Nunca fui bueno. ¿Cuál es tu signo zodiacal, acuario? Nací el 16 de febrero. ¿Cuál es tu recuerdo de infancia favorito? Justo divirtiéndome de niño, jugando y haciendo travesuras con los primos. Uno de mis recuerdos favoritos justo era siempre que veo un hormiguero, me acuerdo. En la casa de mis abuelos en el centro de Querétaro había un jardín y había hormigas. Entonces jugábamos con mis primos a ver quién ponía la mano arriba del hormiguero y duraba más tiempo sin quitarla. No lo hagan. Mi abuela nos regañaba porque llegábamos con la mano llena de ronchas. Pero ese es uno de mis recuerdos favoritos. ¿Cuál es tu canción favorita para viajar? Me gusta mucho. Ahorita se me vino súper a la mente, no sé, Be Quiet and Drive de Deftones en la versión acústica. Justo creo que para carretera es algo súper bueno. O si no, todo el disco de In Rainbows de Radiohead, de mis discos favoritos. ¿Agua de piña o de limón? Yo creo que agua de piña se me hace más dulce y soy súper dulcero. Me gusta muchísimo. Y justo la segunda pregunta es ¿qué prefieres dulce o salado? Me gusta mucho el picante, entonces mi comida favorita es la pizza napolitana. Pero también de repente estoy en mi casa y compro dulces y de repente tengo que estar ahí como un chocolatito o algo. ¿Goku o Naruto? Totalmente Goku. Crecí con Goku. En Dragon Ball me encantaba. Cuando pasé a secundaria, prepa por ahí, ya dejé de verlo. Pero hasta la fecha de repente como que ver escenas de Goku, saber un poco de Goku me gustaba. Fui a ver películas de Goku, coleccioné algunas cosas de Goku, pero hasta ahí. ¿Eres Team Chivas o Team América? Pues lo mismo. No, Messi o Cristiano me da igual completamente el tema del fútbol. Diría que Team América porque mi papá le va a la América, entonces nada más por eso le voy a la América. ¿Cuándo harás nuevos dibujos? Hay en mi Instagram algunos que hago con frases y así que son completamente diferentes. ¿Cuándo salen tus art toys? Uy, ya casi. Es el primer dodito que vamos a hacer. Ya va a salir, va a salir en mi página. Es un dodito que hice y estos son letreritos intercambiables y le puedes poner que hable corazón también. Entonces el dodito habla corazón o tiene su frase de todo va a estar bien y cada dodito trae sus dos frases. Viene acá atrás mi logo. Van a venir firmados también en la parte de abajo. Pues nada, ya van a salir. Los voy a sacar en mi página en jesterman.com. Estoy muy emocionado, nada más me falta diseñar la caja y ya está. ¿Cuándo salen las sudaderas? Igual las sudaderas ya salen ahorita a casi nada. Van a salir las primeras, me pueden mandar mail para las primeras y si no en la página jesterman.com también los van a poder comprar. En septiembre abrimos la página. Saldrá una nueva edición de playeras y sudaderas. La nueva edición de las sudaderas está... Les voy a enseñar aquí un teaser para que lo vean. Les voy a enseñar qué tienes en tu librero. Creo que esa es la última. Les voy a enseñar qué tengo en mi librero. Tengo por ahí mi cuadro de Kid Haring. Hay algunas cosillas. Coleccionamos como muchos juguetitos, pero nada así en específico. Esa escultura es de Galo Escultor. Esta maceta me la regaló mi suegra. Tengo ahí juguetitos. Un Heisenberg, una calavera que hice. Este dodito que lo hice también para una expo de un Arto. Y aquí tengo como mis cubos Rubik que me gustan mucho. Muchos libros de muchas cosas. Aquí cosas como de Nintendo. Me gusta mucho Doctor Who, la ciencia ficción. Esta parte es como la que tengo como de los regalos que me han dado. Por acá tengo como cosas también de Nico, un amigo. Este es otro círculo creativo que me gané con publicidad. Este es una botella que hice de Ojo de Tigre. Pues así tengo muchas cositas. Si quieren que les cuente así como en específico, me dicen y hacemos un video. Y bueno, si llegaron hasta acá, se los agradezco de corazón, como siempre. Muchísimas gracias por darles tanto amor a los dodos. La verdad es que hay veces que siento como que ni me lo merezco. Porque los dos, como les decía, los hago porque yo necesito hacerlos. Pero es buenísimo que les gusten a ustedes también. Entonces, muchísimas gracias. Síganme en Instagram. Vayan al canal de difusión. Porque ahí también ponemos pues como cosas que no pongo en todas las redes. Y es como el canal más íntimo entre yo y ustedes. Pero también me pueden seguir en Facebook o en Twitter o en X o en Interest Key. En Tómalos. Estoy como Yestermann con Y. Suscríbanse. Denle a la campanita para que les haga la notificación. Oigan, oigan. Tiempo, tiempo. Se me fue por completo decirles que Pincho es el que me está editando este video. Él vive en Argentina. Él va a ser el editor de los videos de Yestermann. Entrada para que los saluden. Les dejo aquí su contacto para que si quieren que les ayude a editar algo o lo que sea, escriban. Continuamos con la despedida. Si alguna pregunta no la respondí, dejen aquí todos los comentarios y las respondemos en el siguiente video. Pues nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí con En Confianza con Yestermann.